Está previsto que estos días se reanuden dos vuelos aéreos. Esto vendría a oxigenar al sector turismo en esta temporada alta. Con la visita de turistas extranjeros, indicó Wendy Guido de la Comisión de Turismo del Parlamento Nacional. Un país lindo, tiene bellezas turísticas que explotar y ese es un potencial que tenemos económico y que genera, por supuesto, empleo a muchos nicaragüenses. Y siendo propositivos, tenemos ahorita la aerolínea Coviasa, que viene de La Habana, Cuba, en vista de que los cubanos ahora tienen libre visado para Nicaragua. Entonces, este lunes se va a reanudar ya esta aerolínea y permitir, por supuesto, que puedan venir muchos cubanos a invertir, comprar en Nicaragua y hacer turismo. Así que, muy bien para Nicaragua, pero en esta época de temporada alta, que viene diciembre también, que hay muchos nicaragüenses que están fuera del país y puedan visitar a sus familiares y aprovechar también la época navideña para estar en familia. Es muy importante, creo que esta temporada es alta y podemos explotar lo que es el sector turístico. Y, por supuesto, hay que reconocer que se está invirtiendo en el país. Guido agrega que la vacunación va a permitir una mayor confianza para vacacionar, pero recomendó no descuidar las medidas sanitarias. Ya previsto el 40% de la población vacunada, por lo que permite que todas las personas están protegidas del COVID-19. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado porque la variante Omicron, que ojalá y Dios quiera nos permita que haga muchos estragos, siempre hay que tener puestas las mascarillas y llevar las medidas correspondientes para prevenir esa variante. O sea, estamos protegidos, pero todavía hay que tener mucho cuidado con el tema de la salud, que se vuelve tan importante los nicaragüenses, estar protegidos, pero para poder también disfrutar, por supuesto, de poder que las personas puedan salir, pero con todas las medidas biosanitarias necesarias. Se estima que la aerolínea Conviasa retomará sus vuelos a Managua este 15 de diciembre. Este año el sector turismo espera tener divisas arriba de los 200 millones de dólares.